Hola, bienvenidos a la tripa vegana. El día de hoy, por temporada, vamos a preparar unos ricos romeritos presentados como Dios manda en un buen tortón loco. Hoy prendimos carboncito, entonces, primeramente vamos a tatemar lo que son todos nuestros productos que lleva el mole. Plátanos, directo con tod y cáscara. Camote, porque me gusta darle un dulzor característico que tiene este tubérculo. Unas papas de cambray, un poco de chiles guajillos y chiles anchos. Yo estoy aprovechando el mismo líquido de cocción para cocer todos mis productos. Yo los dejo con semillas y los cozo con los rabitos porque me gusta que el mole quede picos. Comenzamos con el tostado. Agrego primero las almendras. Después de esto voy a agregar el cacahuate y la nuez, que tardan lo mismo en tostarse. Y hasta el último el ajonjolí, que es el que más rápido tiene este proceso del tostado. La tripa vegana es, yo creo, el poder enseñarle a la gente que puedes cocinar cosas bien chidas sin tener que ir a tiendas así especializadas como de cocina. Aparte de todo eso, enseñar que se come bien rico y que no solamente comemos ensaladas. Ya como vemos, ya todas nuestras semillas están tostadas. Y ya por último paso del tostado voy a agregar unos clavitos de olor. Son unos cuatro. Pues mientras todavía nuestras papas, nopales y camote se cocen, vamos a hacer un papilot. Que es cocer un producto dentro de algún medio, en este caso papel aluminio. Les voy a agregar un poco de aceite, sal y ajo en polvo. Entonces esto lo voy a poner ahorita al carbón para que empiece su cocción, que va a ser con vapor. Pues ahora procedemos a hacer el mole. Recuerden que aquí viene el jitomate, todas nuestras oleaginosas, los chiles, el pan, el plátano. Estos cubitos, estos cubitos es un sazonador vegetal que nosotros preparamos. Es ajo en polvo, un poco de cebolla en polvo, sal, comino. Y ahora sí que sus especias favoritas, yo le pongo un poco de semilla de cilantro, le pongo un poco de una cucharada de aceite de coco, lo mezclo, lo pongo sobre un papel encerado. Lo saco y corto cubitos y los mantengo en el congelador y tengo un sazonador vegetal. Vamos a empezar con las tortitas de plátano. Voy a agregar sal y polvo de ajo. Y voy a agregar poco a poco mi pan molido. El pan molido va a ser el aglutinante, que va a hacer que pegue amaranto, que va a ser la proteína de estas tortitas. Ya tengo una olla calentando. Ahorita yo voy a agregar toda esta mezcla para empezarlo a sazonar. Debe de estar muy caliente para que el choque térmico haga que saque la grasa de nuestro producto y empiece a sazonarse. Voy a empezar a formar hamburguesitas o patís. Entonces, ya que tengo yo las hamburguesitas, ya tengo el aceite caliente, entonces vamos a proceder a freírlas. Pues ya nuestro mole empezó a hervir. Entonces es el momento adecuado como para agregar ya nuestros romeritos. Ya voy a agregar las papas. Ya tenemos nuestros romeritos preparados. Nuestro pan que calentamos en la plancha. Y pues no queda más que empezar a armar este tortón loco. Y pues aquí está nuestro bajón navideño. Nos vemos en el 2019 en la tripa vegana y pues a darle bajón a este tortura. Dicen que si comes mole y no te ensucias, no comiste mole. Entonces, yo lo hice a toda madre.